vecino quieres saber cómo puedes detectar cuál es la fase cuál es el neutro en una extensión o en un toma corriente usando un multímetro pues es muy sencillo en este multímetro yo lo voy a poner aquí en la escala de 200 pues solamente tengo voltaje de alterna 200 y 750 entonces lo pongo en el de 200 porque en mi casa aquí en méxico tenemos 127 volts entonces voy a agarrar las puntas del multímetro y una la voy a agarrar yo con mis dedos y la otra la voy a poner aquí y ahí voy a ver cuánto me marca ahí como me está marcando 45.3 voy a revisar el otro y ahí me está marcando 2.5 eso significa que el que tenga menor valor es el neutro y el que tenga mayor valor es la fase así de sencillo puedes saber cuál es el neutro y cuál es la fase te gustó sígueme para más vídeos